Por ahí andan unos oligarcas, soliviantando unos estudiantes para que tomen la calle, porque no tienen la capacidad real de convencer al pueblo de Venezuela de una propuesta, de un programa alternativo, mientras que nosotros tenemos nuestro programa de la patria, tenemos nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos un liderazgo claro, un partido importante como el Partido Socialista, el gran polo patriótico Simón Bolívar, y ya tenemos a un pueblo, ahí está el pueblo, allá abajo nos están esperando también en la...